tropieza el petrismo celebra la economía redacción in velat en los últimos días el gobierno liderado por gustavo petro en colombia ha estado pasando por momentos difíciles escándalos de corrupción y problemas internos han generado incertidumbre en el país sin embargo lo curioso es que a pesar de todo esto los mercados financieros parecen estar optimistas porque sucede esto bueno resulta que los inversores ven las dificultades políticas del petrismo como oportunidades de crecimiento la suspensión de importantes reformas propuestas como la reforma pensional la de salud y la laboral han sido recibidas positivamente estas reformas en su forma original podrían haber tenido consecuencias negativas para la economía como la confiscación de ahorros y problemas fiscales además se ha observado una moderación en las propuestas del petrismo según un informe del bank o de american se ha reducido las propuestas más radicales especialmente en temas de pensión y salud esto es visto como algo positivo ya que disminuye los aspectos negativos que podrían afectar a la economía las dificultades políticas también han generado confianza en los mercados la suspensión de las reformas y la incertidumbre política han creado un ambiente propicio para la estabilidad económica los inversores confían que mientras persistan los problemas políticos las propuestas más polémicas serán frenadas o moderadas lo que genera mayor confianza en el país aunque parezca contradictorio las dificultades políticas que enfrenta el petrismo colombia son vistas con optimismo por los mercados financieros la suspensión de las reformas potencialmente perjudiciales y la moderación de propuestas han generado confianza en la estabilidad económica si bien es importante debatir y evaluar las reformas en un marco democrático el optimismo de los mercados sugiere que estas dificultades políticas podrían convertirse en oportunidades de crecimiento y estabilidad económica para el país esta paradoja en la que las dificultades políticas del petrismo generan optimismo los mercados puede ser explicada por varios factores en primer lugar los inversores valoran la estabilidad y la certidumbre en el entorno político y económico si bien las dificultades políticas pueden parecer negativas a primera vista la suspensión de reformas controvertidas y la moderación de propuestas indican un ambiente más estable y predecible para los negocios esto les brinda confianza a los inversores quienes ven oportunidades para realizar inversiones a largo plazo por otro lado los mercados financieros suelen ser pragmáticos y se centran en los aspectos económicos más que en los políticos si las dificultades políticas del petrismo resultan en un estancamiento o una reducción de las reformas más radicales los inversores interpretan esto como un beneficio para la economía general ven que las medidas menos drásticas y más moderadas pueden ser favorables para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal a pesar de los problemas políticos los mercados valoran las señales que indican un enfoque más equilibrado y sostenible en materia económica en conclusión la paradoja en la que los mercados ven con optimismo las dificultades políticas del petrismo radical en la interpretación de estas dificultades como oportunidades de estabilidad y crecimiento económico la posible suspensión de reformas controvertidas y la moderación de propuestas generan confianza en los inversores quienes consideran que un enfoque menos radical puede ser beneficioso para la economía a largo plazo aunque resulte sorprendente esta paradoja nos muestra cómo los mercados financieros a menudo evalúan los aspectos económicos por encima de los políticos y buscan la estabilidad y la certeza en sus decisiones de inversión